Hey que tal amigos como estan? Miren, un pequeño video para que puedan ver como se encuentra el balneario de los chorros Hoy 28 de marzo del 2024, semana santa, los salvadoreños ya comenzaron las vacaciones Empezaron a disfrutar de este bonito lugar, así como también hay muchos extranjeros que se han hecho presentes A este lugar a disfrutar con toda su familia Andan muchas familias guatemaltecas en este lugar Está bonito el lugar amigos, recuerden suscribirse al canal si todavía no están suscritos Porque vamos a estarles mostrando mucho contenido de El Salvador De las vacaciones de verano, de semana santa Y nada más cuídense un montón Porque esto se va a poner bueno amigos Recuerden dejar un like, que eso nos va a ayudar muchísimo Porque esto se va a ocupar mentiras Para ayudar a grouping de las vacaciones de tej casas Aunque eso se va a pedirle a